Hola que tal amigos amigas la presidenta electa la doctora Claudia Sheinbaum hoy anuncia una gran noticia para los hidalguenses confirma la construcción del tren de pasajeros que irá de Pachuca a el aeropuerto internacional Felipe Ángeles mejor conocido como Aifa una obra que sin duda detonará al estado de Hidalgo y traerá grandes beneficios número uno mejorará la conectividad entre Pachuca en este caso el estado de Hidalgo con el estado de México y la ciudad de México además detonará miles de empleos ya que esta obra se está calculando será durante cuatro años y medio para su construcción además de todo el desarrollo económico que pueda darse donde va a viajar este tren es una noticia muy importante que sin duda nos da mucha alegría a los hidalguenses veamos cómo lo anunció en conferencia de prensa miren estamos estudiando estos trenes pero en este momento estamos estudiando este chiquitito ahorita lo vamos a poner con mayor profundidad que es el Aifa Pachuca que son pocos kilómetros que nos faltaría todavía el presidente va a inaugurar el Buenavista Aifa y nosotros vamos a hacer Aifa Pachuca este es el Aifa Pachuca como vemos aquí en esta lámina que muestra la doctora Claudia en su conferencia de prensa vemos que esta obra contará con 150 kilómetros de construcción de vías está calculado en un promedio de cuatro años y medio para su ejecución la población que pretende beneficiar son los municipios de Zumpango Tecama Tizayuca Zapotlán Zempuala Villas de Sontepec Temazcalapa Jaltocan son los municipios que pues donde va a pasar el tren y que seguramente va a detonar la economía en esos espacios es uno de los compromisos de campaña para la transformación es de clasificación ferroviaria y se trata de la continuación del ramal del suburbano 1 de lechería Aifa con 54 kilómetros de longitud pues amigas y amigos hidalguenses una gran noticia esto va a dar mayor desarrollo mayor realce a nuestro estado mejor conectividad a Pachuca con la Ciudad de México mayor conectividad con el Estado de México además de la posibilidad de que a través del tren podamos llegar al aeropuerto esto sin duda será un gran detonante para el estado de hidalgo además recordar que hidalgo tiene pues paisajes naturales muy hermosos como los prismas basálticos en huasca de ocampo como mineral del chico que tiene una zona boscosa arbolada que es muy visitada muy turística el corredor de los balnearios en la zona de Ixmiquilpan así como turismo que va hacia Toppan por el tema de la barbacoa también contamos con mineral del monte que tiene gran historia por la explotación minera habrá mayor derrama económica en nuestro estado será seguramente más visitado pues amigos amigas una gran noticia me da mucho gusto que vayamos viendo los avances de la transformación que estemos ya en estos años después de 2018 con los avances que ha hecho el presidente López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Schemmann no cabe duda que habrá mayor desarrollo mayor bienestar y justicia para todos